Cuánto siento defraudarte, no me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas encallada, no te explicas la razón Tú te sientes por mi culpa despreciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar Para qué fingir cariño, que no te deban Porque en mi destino estás amarcado Hacer mi vida otra vida, un amor de verdad Se aseguró que esta noche, dormir la encontraré Sé también que no me harán noches, y perdón le pediré Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar Para qué fingir cariño, que no te deban Porque en mi destino estás amarcado Ayer mi vida otra vida, un amor de verdad Lo he sabido, lo he sabido, lo he sabido En un instante, que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante, es el verdadero amor, amor, amor Para qué fingir cariño, que no te deban Para qué fingir cariño, que no te deban Para qué fingir cariño, que no te deban Para qué fingir cariño, que no te deban